¿Usted se acuerda del pasaje donde Jesús, sus discípulos, no pudieron echar fuera un demonio ni un lunático? Y el Padre, muchos de los lunáticos, dijo Jesús, yo traigo el tipo de que sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio. ¿Se acuerdan de este pasaje? Sí. ¿Se escuchan? Marcos 17, 17, Jesús prometió, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera un demonio, pondrán sus manos sobre el plan, muriéndose una vez. ¿Sí o no? ¿Está querido? Ahora escuchen. Los discípulos no pudieron cumplir con esas señales, no salieron los demonios, y de pronto, ellos lo exprimen. Ellos hicieron lo correcto, y dijeron, el Señor Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo? Eso no puede ser fuera. Muchos pastores, en vez de preguntarle a Jesús, ¿sabes lo que hacen? Seguro porque era la voluntad de Dios cuando lo veía, ellos inventan sus teologías, que apagan el movimiento del Espíritu Santo. Porque Jesús todo el tiempo quiere, en su nombre, tanto lo quiere, que Él dice, chico, yo voy a descansar aquí en los discípulos, hazlo tú, ¿por qué yo lo quiero? Hay quien tiene esa figura, en este ejemplo, dice, yo soy tranquilo, hazlo como si yo lo hiciera haciendo, yo nunca le legué la sanidad a nadie, yo quiero sanar para el épico, son dos hijos, tranquilo, hazlo en mi nombre, ve tú, yo te olvido, hazlo, y vos aquí tomamos un juguito, tranquilito, en una plaza, no me tiene el ejemplo, hazlo en mi nombre, porque yo lo quiero hacer. ¿Por qué no pasó? Pregúntalo a mí, no armen tu teología, tu sopa, tu caldoza de teología, y que te haya, no es el tiempo de Dios, seguro todavía que no quiere, sí, es mi voluntad, ¿hablo en mi nombre? ¿Qué pasa? Ah, en este caso tienes que ayunar y o dar más, pero yo siempre quiero. ¿Qué pasó? Pregúntalo a mí, no armen, no armen, no armen, no armen, no armen.